Un centenar de activistas e integrantes de la comunidad LGBT marcharon el jueves en Ciudad Juárez, al norte de México, para protestar por el asesinato de dos mujeres del colectivo, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados en bolsas el pasado domingo. Según las autoridades locales, las víctimas de 28 años fueron encontradas decapitadas y amputadas de los brazos y piernas, muy cerca de los límites con Estados Unidos. Con ellas suman 11 asesinatos de mujeres en lo que va de 2022, luego de que en 2021 fueron 172 las mujeres asesinadas de manera dolorosa en esta frontera. De la mano de la violencia ligada al crimen organizado que golpea a México desde hace 15 años, se han multiplicado las agresiones contra mujeres con un promedio de 10 asesinadas cada día, según cifras oficiales. Ciudad Juárez fue sacudida en la década de 1990 y principios de los 2000 por las desapariciones y asesinatos con gran saña de cientos de mujeres, la mayoría de las cuales siguen impunes. Esta localidad fronteriza con la estadounidense El Paso ha sido disputada por grupos criminales que buscan controlar las rutas de trasiego de drogas.